¡Arriba! ¿Y Lucas? Ayudando al hijo de la vecina. ¡Prueben! Ya tenemos nuestra pizza. ¡No! Prueben esta. ¿Qué tal? Me gusta. ¡Es de las congeladas! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Es muy impresionante. Te diré algo, Rosadito. Me llamo Porky. Ya quisiera verte hacer una pizza congelada con calidad de restaurante. No podrías. ¿Sabes por qué? Porque es casi imposible. ¡Yo lo logré! Y ahora voy a vender pizzas congeladas de Speedy González en las tiendas de abarrotes de todo el país. ¿Qué hacen? Voy a filmar el comercial al rato. Oiga, ¿usted debería salir ahí? ¡Vamos! ¡Puede hacerla de cliente! Yo no. Yo, yo, yo. Puedo hacerle el cliente. Rosadito, por favor. Hablo con el señor Bugs. ¿Qué dice? ¿Saldrá en el comercial de mi pizza congelada? Eh... A mí me encantaría. Sí, deja que lo haga Porky. ¿Al menos puedo usar su lema? ¿Cuál lema? Me gusta. ¿Cuándo dije eso? Cuando probó la pizza. Ese lema, perfecto. Ni demasiado, ni muy poco. No me encanta. Me gusta. Es pizza, amigo. No es un auto nuevo. Como quieras. ¡Ah! ¡Yupi! Tranquilo, rosadito. ¿Quieres? Es comercial, no película. Pero ve a la maquillista. Estás tan... rosa. Creo que de ahí viene su nombre. Pssst. ¿Por qué las gafas? Quiero pasar desapercibido. ¡Qué desvergonzado! ¿Por qué? ¿Por lo del correo? ¿Porque dije que como bruja no asustas? ¡Pues es cierto! ¿Qué caso tiene tu sombrero y tu piel verde y tu tonta varita si no haces nada aterrador con ellas? ¿Quieres ver cosas aterradoras? ¡Ya lo verás! Debes fijarte con quién hablas. ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ah! ¿Más té helado? Sin mucho hielo, gracias. ¿Estás molesto? ¿Por qué estás molesto? ¿Porque dije que llamarte a ti mismo, Speedy, se oía pedante? ¡Pues es cierto! Yo no me digo a mí mismo, guapo. ¿Sabes cómo deberían llamarte? ¡Tarado! ¿Por qué están todos enojados contigo? Mandé un correo en masa por accidente donde decía en detalle todo lo que siento por la gente. ¿Y a quién más se lo enviaste? A todo mundo, a todos con los que he interactuado en la vida, a todos los que me importan, con los que tengo relaciones, a todos los que han dejado alguna impresión en mí, o sea, a todo mundo, a cada una de las personas en mi vida. No, 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 me lo enviaste a mí. ¿Ah? Te tengo noticias emocionantes. Por fin conseguiste novia. No, no, yo... A ver, platos calientes, fettuccine Alfredo, una pizza personal, y el sándwich de albóndigas. Oye, Speedy, ¿por qué al fin tiene novia? ¡Uh! ¡Felicidades, Rosadito! Creí que serías uno de esos sujetos que siempre viven solos, que se desesperan cada vez más hasta alejar a los pocos amigos que tienen, y entonces se quedan solos. ¿Con qué? ¡Qué alivio para ti! ¿Y cuándo conoceremos a tu novia? ¡Ay! Aún no, 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 no tengo novia. ¡Uh! Tú sigue tratando, Rosadito, pero tal vez deberías pensar en dejarte la barba. Tienes una cara. ¡Gordota! ¿Esa fue tu noticia emocionante, que no tienes novia? ¡Ah, no! Conseguí entradas a las finales. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste entradas? Están agotadas desde hace semanas. Mi, 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 mi tío trabaja en la liga de fútbol. ¡Porky! No puedo creer que vayamos a las finales. Voy a recoger las entradas esta tarde. ¿Sabes? Jamás había dicho esto antes, pero... ¡Gracuas! Querrás decir, gracias. Ah, así es como se dice. Entonces, gracias. Son las únicas dos personas con quienes iría. ¡Ah! 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 Mi amistad con Porky ha terminado. ¿Cuántas horas faltan para poder ir a casa? 19. ¿Quién es tu amigo? Aún no decido el nombre. Ahora estoy entre... Teniente Maximiliano von Lundergatner o Frank. Bueno, no puedes fallar con ninguno. Excepto por el primero. Muero de hambre. ¿Por qué se están tardando tanto? Cierto. ¿Dónde está Spiri? Tres amigos. Una rebanada. Esto es clásico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque... Nadie quiere ser aquel que tome la última... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se dice taco en inglés? Taco. Taco. ¿Y cómo se dice burrito? Burrito. ¿Qué? El español y el inglés son iguales. ¡Qué raro! Hay que empujarla. Hola, Vox. ¿Dónde estabas? Llevo esperando media hora. Es que me perdí. ¿Cómo te perdiste? Vienes aquí siempre. Lo sé, pero no sé qué me pasa. Ay, pobrecito. Voy a traerte un vaso de agua. O, como se dice en inglés, un vaso de agua. Hola, señor Vox. ¿Te traigo lo de siempre? Ah, sí, claro. Tráigame lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Pizza especial de zanahoria. Pizza de zanahoria. ¿Quién le pone zanahoria a la pizza? Estás bien. Te ves raro. No me siento como yo mismo. No, no sé qué será. Ven, bombón. ¿Y tus guantes? Ah, mis guantes. No me siento yo mismo porque no tengo guantes. Ah, tengo otro par en mi bolso. Si quieres, te los presto. Yo te voy a ayudar. ¿Qué es esto? Perlas. Lindas, ¿no? No puedo usar esto. Recuperaré mis guantes. Ay, tal vez Lucas los quiera. Combina con su collar. ¿Se te perdió algo? Este no es el estacionamiento. Necesito mis guantes. Bienvenidos a Girardis. ¿Les tomo la orden? Hay tantas opciones. ¿Qué me recomendaría? Usted se ve determinada. Como un hermoso tigre al acecho. Necesito una de queso con algo picoso. La así hago. ¿Y usted? Muestra sabiduría. Que no susurra champiñones, ¿sí? ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuál fue el secreto para que un restaurante triunfe? ¡Un ratón! Dígaselo a salubridad. De verdad, son lo mejor que hay en el mundo. ¿Tan mal toca el piano, Lucas? No solo funcionan para Lucas. Funcionan con todo tipo de gente molesta. Tuve una conversación de 10 minutos con Sam Bigotes. Y no tuve que escuchar ni una palabra. No, no, no. ¿Es un poco grosero? Claro que no. Era más grosero antes que comprara esto. Ya sabes cómo es hablar conmigo. Siempre volteo los ojos. Digo algo sarcástico. Ya no más. Ahora solo me pongo estos pequeños. No, no, no. ¿No pueden darse cuenta? No, solo muevo la cabeza. Digo un par de ajas. Y cuando parece que están terminando, digo... Sé de qué hablas. En verdad soy muy bueno escuchando mientras no tenga que oír lo que los demás dicen. Oye, Vox. ¿Has usado esas co-co-cosas conmigo? ¿Qué? ¡Claro que no! Y entonces, ayer, Cucu, cuando te contaba sobre ese sueño recurrente que estoy teniendo, ¿me estabas escuchando? Cada palabra. Uf, bien, perfecto. Porque lo tuve de nuevo anoche. Es la cosa más extraña. Es como si estuviera en mi casa. Pepe, pero no estoy en mi casa. Y es como si todo fuera en blanco y negro. Y puedo oler que alguien está haciendo el desayuno con pan y mantequilla. Pero voy a la cocina y no hay nadie ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Siento que el sueño tiene algo que ver con mi madre. O tal vez con mi hermana. En cualquier caso, es muy inquietante. Sí, ¿de qué hablas? Gracias, Vox. ¿Te comerás esto? Ajá. Oh, muy bien. Lo siento. Más vale que Ellis tenga cuidado aquí, porque Nueva York ha sido mejor que todos los de la liga bloqueando coles de campo. Hola, Rosadito. Mesa para uno. ¿Puedo conseguir novia cu-cu-cuando? Yo quiera. Oye, tranquilo. ¿Por qué estás a la defensiva? Tal vez por eso no tienes novia. No, es por tu cara. Ya déjate la barba. ¿Puedes darme una mesa y ya? Por desgracia, no tenemos mesas disponibles. Se llenó por el partido. Si quieres, hay un asiento en la barra. Grandioso. ¿No podrías fingir que buscas tu billetera? Es que yo no tengo. Además, no tengo que pagar. Cumplo años. Tu cumpleaños es en una semana. Bueno, pero ya estamos en esa zona. Es Lola. No, 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 tranquila. Lola, cálmate. Lola, ya. No, no, no te entiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, voy en camino. Debo correr. Se rompió una pierna. Ay, no. Pobre Lola. Pobre, ¿por qué? Eres tú el que va a tener que pagar. ¿No es verdad? Ay, pero qué sensibles. Oh, disculpa. ¿Esto es papá para todos o solo para ti? No voy a hablar contigo. Pues yo no estoy hablándote a ti. Es tarde. Acabas de hacerlo. Qué, qué, qué. Maduro, Lucas. Lucas. Te deja de arremedarme. Deja de arremedarme. Lucas, basta. Lucas, basta. Hablo en serio. Hablo en serio. Bien, esto está mucho mejor. Pasar el rato en Girardis. Más bien en Pizza Arriba. De zanahoria para ti. Y de queso para ti. No, no, no. No es fácil ser un puerquito. ¿Dónde está Lucas? Presby lo puso a cargo de las entregas. ¿Cuál es la dirección? Calle Playa 816. ¿Qué pidieron? Una pizza grande de pepperoni. Entrega de pizza. En marcha. ¿Quiere una pizza con calidad de restaurante en la comodidad de su hogar? Hola, soy Speedy González de la pizzería Pizza Arriba. Y les digo que ahora pueden disfrutar de mi pizza de variedad congelada. Pero a mí no me crean. Escuchen a un cliente verdadero. ¿Qué opinas, señor? Me gusta. Corte. Rosadito, estás exagerando. Te dije que podía salir en el comercial, pero no exageres. Sé más natural. ¡Otra vez! ¿Qué opinas, señor? Me gusta. No, no funciona. Señor Box, ¿puede decirlo de nuevo? Me gusta. ¡Eso es! ¡Perfecto! Lo siento, Rosadito. Él tiene algo. Un factor de simpatía. Bueno. Este tipo está bien. Pero yo quiero la fiesta con este tipo. Hagámoslo otra vez. Rosadito, disculpa. Muévete un poquito a tu derecha. Un poco más. 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 ¿Así está bien? ¡Perfecto! ¡Ay! Debió usar unos zapatos más apropiados. ¿Puedo traerte algo más? ¿Y la guarnición de papas? ¿Cuál guarnición? La que viene con el sándwich de albóndigas. Las papas no vienen con ese sándwich. La última vez, sí. No es cierto. Yo se las di como cortesía de la casa. Ya sabes, para compartir. Bueno, eso responde a la pregunta. ¿Te comerás eso? ¡Ay, no! ¡Llegué tarde! ¡Speedy! ¡Sorpresa! ¡Ay, me lo perdí! ¡Feliz cumple adelantado! Porque quería hacerte esto en tu cumpleaños. Pero dijo que había que hacerlo hoy porque estaba sospechando. ¡Qué suerte de tener un amigo así! ¿Amigo? ¡O el estrangulador suburbano! ¿Estrangulador? ¿Qué dices? Yo, 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 yo no soy el estrangulador. Me atrapó en su casa. Cerró la puerta para que yo no huyera. ¿Qué, qué? Estaba abierta. Entonces, dime por qué no pude abrirla simplemente así. Solo tira de ella. No pesa tanto. Los niños la usan hasta los pequeños. Eso no importa. Lo que importa es que cortaste la línea telefónica para que no pidiera ayuda. ¿El teléfono de esa habitación? Es una antigüedad. Es solo decorativo. ¿Y cómo explicas la sangre en tus dedos? Es pintura para el letrero de tu fiesta. Tal vez puedas engañar a toda esta gente. Pero yo presencié cómo mataste a una mujer. ¿Qué cosa? ¡Con una sierra! Era una escultura de hielo de ti. ¿Qué sucede? Es la fiesta sorpresa. ¿Qué no era en una semana? Largo, estás en mi silla. Pero yo estaba... ¡Yéndote! ¿Acaso nadie sabe lo que es servicio aquí? Oiga, señor Bonnie. ¿Por qué tantos gritos y exigencias? Tranquilo, enano. Solo estaba desahogándome un poco. ¿Enano? ¿A qué le dices enano? Tráeme una rebanada, tachuela. No voy a servirte nada. ¿Sabes qué? Largo de aquí. Me reservo el derecho de negarle el servicio a quien quiera. ¡Al fin que ni quería tu asquerosa pizza! Oye, fíjate por dónde vas. ¿O qué? Nada. ¿Alguien dijo yo? Si quieren más, me avisan. ¿Quedó elegante? Speedy, ¿qué es todo esto? Se llama cena lujosa, como en Solibus. ¿Gambas? ¿Scampi? ¡Uh! Eso suena bien. Pero, de nuevo, no he comido eso antes y no tiene caso probar algo nuevo. ¿No es cierto, Box? Supongo que comeré del bufé. Se metieron con el ratón equivocado. Ellos no se metieron contigo, Speedy. Es solo otro restaurante. Es mi naturaleza competitiva. ¿Cómo crees que me convertí en el ratón más veloz del país? No. Si Solibus tiene un bufé, yo tengo un bufé. Si Solibus tiene gambas Scampi, yo tengo gambas Scampi. Si Solibus tiene música en vivo los viernes, yo tengo música en vivo los viernes. ¿Tendrás música en vivo esta noche? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Tú lo organizaste. ¿Qué? Por favor, dime que es una broma. Dijiste que te encargarías de todo. ¿Cuándo dije eso? Te lo pedí el otro día. Yo dije, tengo un favor que pedirte y puedes decir no. ¿Pero conoces a alguien que pueda tocar música el viernes por la noche? Y tú dijiste, ajá. Y luego dije, ¿estás seguro? Y tú dijiste, ajá. Y luego yo dije, muchas gracias. Es muy amable de tu parte. Eres el príncipe de los amables. Y tú dijiste, sé de qué hablas. En lo personal creí que era un poco jactancioso, pero no estoy en posición de juzgar. Así que dije como sea. Y aquí estamos. Eh, hipotéticamente, solo especulando. Eh, ¿qué pasaría si por alguna razón no hubiera entretenimiento en vivo esta noche? Oh, no mucho. Solo habría desperdiciado 500 dólares en un anuncio en el periódico. Y todas esas personas ya no seguirían siendo mis clientes. Serían clientes de Solibans. Solibans. Así que por favor dime que tienes a alguien. Tengo a alguien. Eso espero. Tengo buenas noticias. Tocarás el piano esta noche. ¿Yo? Yo ya no toco el piano. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? Te pregunté si deberías dejarlo. Y dijiste, ajá. Ay, Dios. Bueno, olvida nuestra conversación. ¿Aún la parte de jamás intentar algo nuevo si hay una mínima posibilidad de poder fracasar? Especialmente esa parte. Es el peor consejo que alguien podría dar. Lucas, dijiste que querías aprender cómo tocar el piano. Así que debes aferrarte. No importa lo difícil que sea o lo mal que se escuche. ¡Puedes hacerlo! ¿En verdad crees en mí? Ajá. Quiero decir, sí. Gracias, Vox. No me agradezcas. Agradecele a Lucas. No me agradezcas. Agradece a Winnie Young y a sus padres por dejarla quedarse tan tarde. ¡Respiri! ¡Ay! Oiga, podría tocar la puerta. Ven, quiero mostrarte algo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Recuerdas cuando preguntaste si era mi sueño tener un restaurante? ¿Sí? Pues, no lo es. Pero tengo la corazonada de que es el tuyo. ¡Pizza arriba! Señor Bonnie, yo no sé qué decir. Solo di que nos apartarás una mesa los domingos por la noche. Presenta a Vox Bonnie y el Pato Lucas. ¡Es el show de los...